Programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, bajo la dirección de Jamie Echeverría Reyes. Corpo Boyacá, me suena bien. Corpo Boyacá, me suena bien. Corpo Boyacá, me suena bien. El gato tocando chucho y el armatillo trompeta. El perro le dijo al gato y el armatillo al ratón. No se me adelanté mucho, hay por qué se me pierde el sol. No se me adelanté mucho, hay por qué se me pierde el sol. Las ocho de la mañana, ocho y cinco minutos. Es un gusto saludarlos a todas y a todos. Es un placer para nosotros acompañarlos en la mañana de hoy. Bienvenidos al programa de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Corpo Boyacá, un espacio para que todos los boyacenses conozcan el quehacer diario de quienes trabajan por la protección, el cuidado y la conservación de nuestro territorio. Hoy en nuestra mesa de trabajo nos acompañan Melissa Fonseca, Tomás Cardona, Andrés Felipe Jaime, Oscar Fagua, Alexandra Borges y Carolina Alfonso. Todos listos para contarles lo que ha sucedido en materia ambiental, en nuestras noticias ambientales, en nuestro territorio, los ochenta y siete municipios del territorio de Corpo Boyacá en la última semana. Ocho de la mañana, seis minutos, una hermosa canción con la que abrimos este programa de nuestro maestro Jorge de los Ángeles. Animales se fueron a una promesa, el perro tocando triple y el ratón la pandereta, el gato tocando chucho y el armadillo trompeta, el perro le dijo al gato y el armadillo al ratón. No se me adelanté, porque se me pierde el sol, no se me adelanté, porque se me pierde el sol, el perro le dijo al gato, el perro le dijo al gato y el gato le contestó. Corpo Boyacá, me suena bien. Corpo Boyacá nos suena precisamente a acciones importantes que hemos realizado desde la autoridad ambiental en el departamento de Boyacá. Tenemos muchas noticias y empezamos hablando de una emergencia de oso andino en Corpo Boyacá que estamos atendiendo en el municipio de Moniquirá. Y es que estamos, Tomás, con los buenos días, detrás y Melisa y Felipe, con los buenos días, y detrás de las huellas de una especie importante en nuestro departamento que ayuda al equilibrio medioambiental, y es precisamente el oso andino. Han visto una osa con sus osesnos en el municipio de Moniquirá, ¿cierto, Melisa? Buenos días. Camilo, buenos días. Así es, pues le cuento que la comunidad dio aviso oportuno a Corpo Boyacá porque lo que había hecho, es decir, la mamá osa era comerse unas plantas frutales para alimentar a sus osas. Espero que os escuchemos cómo fue la reacción inmediata que nos cuente Jaron López, diólogo de Corpo Boyacá. Las ocho y nueve minutos de la mañana, mientras escuchamos a Jaron López, nuestro biólogo precisamente, pues es que la comunidad hace un llamado oportuno. El pasado domingo, el 22 de septiembre, el equipo de fauna silvestre de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá recibió un reporte de la guardabosques sobre la presencia de este oso andino en un predio rural. Según la información, el ejemplar había consumido y afectado algunas plantas frutales. Ante esta situación, el equipo de fauna silvestre que está adscrito a una de nuestras subdirecciones, a la Subdirección de Recursos Naturales, determinó que la mejor medida sería el acompañamiento de la comunidad, hablar con la comunidad, contarle a la comunidad cómo hay que enfrentar esta situación y posiblemente reubicar el ejemplar para poder darle un manejo ejemplar como debe ser a este ejemplar de oso andino y a sus osestos. Jaron López, ya tenemos nuestro audio que nos cuenta específicamente qué es lo que están realizando en este lugar. Bueno, hoy estuvimos haciendo una visita de control, de monitoreo de la situación que se ha presentado en los últimos meses sobre el reporte de avistamiento constante de una osa adulta con dos crías, dos osestos al parecer. Ellas han hecho consumo de la médula de plantas de banano, entonces realizamos pues obviamente la visita para verificar el daño que ellos reportan como propietarios. También realizamos algún recorrido para mirar rastros indirectos como fecas, huellas, camaretas que haya podido dejar en la presencia durante los días que ha venido a hacer visita. Y finalmente hicimos la instalación de dos cámaras trampa para hacer el monitoreo de la situación. Esta es otra de las visitas que se ha realizado desde hace dos meses por parte de la corporación, la cual pues desde ese entonces hemos estado muy al tanto sobre la situación, haciendo sensibilización ambiental, educación ambiental para proteger a la especie, obviamente a esta osa que pues por alguna u otra razón está en esta zona, e invitando siempre a la comunidad a la conservación de la flora y de la fauna, especialmente el oso andino. Bueno, el oso andino es otra de las especies emblemáticas, tiene una distribución natural aquí del municipio de Moniquirá, muy importante porque pues cumple unas funciones vitales para el equilibrio del ecosistema, es un dispersor de semillas, entonces nos ayuda, digamos, a movernos, a mover nuestras planticas, a distribuir, a renovar nuestras coberturas boscosas. Entonces también es importante porque, y se le llama al jardinero del bosque, él renueva los follajes de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques. También cuando hace sus ascensos a docel, rompe muchas ramitas, esto permite que haya un flujo más de energía solar y hay una fotosíntesis de las plantas de abajo. Entonces nos ayuda a renovar esas plantas. También es un controlador de algunas especies menores, entonces al hacer consumo de estas especies nos ayuda a controlar y que no se nos convierta en una plaga. Obviamente es una especie emblemática. Entonces por esas razones y pues por el simple hecho de que es una especie más que necesita y merece de nuestro, de todos estos ecosistemas, nuestra protección, los invitamos a todas, a la comunidad, principalmente la vereda Colorados, donde nos encontramos, y a todas aquellas que están cerca del Parque Natural Regional Serranía del Peligro, una zona de distribución natural de la especie o su andino, para que si lo llegamos a percibir, si lo llegamos a notar, no lo agredamos, no lo tratemos de espantar, ni le tiremos piedra, ni hagamos ningún tipo de movimiento brusco que pueda generar de pronto una reacción fuerte de alguna especie menores. Más bien llamemos a las autoridades, al tanto está la Policía Nacional de la Estación de Moniquirada, la Administración Municipal y obviamente las líneas de la Corporación Autónoma Regional. Lo primero es tratar de evitar confrontación alguna, no es recomendable para nada tratar de espantarlo, utilizando piedras, palos, gritos, por lo general ellos nos observan antes de que nosotros podamos percibirlos y huyen, pero en el caso que no, entonces por lo que digamos que lo más recomendable es mantener distancia de ellos, posterior a eso sí ya se pueden realizar algunas actividades de ahuyentamiento cuando él se haya alejado, porque es muy natural que él reconozca al ser humano y huya. Entonces después de eso podemos utilizar algunos artefactos que suenen fuerte, la utilización a veces de pólvora por medio de mechas o algo controlado para obviamente también evitar algún tipo de catástrofe por incendio, entonces se puede utilizar también cornetas, pitos, algo que le genere a él incomodidad. También se pueden utilizar algunos tipos de olor que se pueden implementar y dejarle algunas banderitas, algunos espantapájaros, una cosa así para tratar de ahuyentarlo y minimizar la presencia de ellos en nuestros predios. Corpo Boyacá, me suena bien. Ahí estaba precisamente nuestro biólogo que nos habla de precisamente qué hacer con estas especies, qué hacer cuando se ve, cuando se ubica, cuando alguien en el campo o en la ciudad tienen avistamientos de esas especies como el oso andino, los habitantes pues están preocupados, por supuesto entendible, debido a que el oso y sus crías han estado visitando la propiedad y van aproximadamente cada 15 días, Melisa. Así es, Camilo, y la verdad la comunidad hace un llamado muy importante para que las personas que vean la osa con sus crías, pues no se les acerquen, denles como el espacio para que ellos sigan su camino. Entonces, escuchemos a Rosalba Hurtado, quien hace la invitación. Lo del osito comenzamos pensando, yo pensaba que era una vaquita que me estaba haciendo daño ahí. Limpié, comencé, limpié. Pues dejemos que el vecino no vuelva a dejar pasar la vaquita. No sé, un día de repente me enviaron un video de que mire que es un animal, que es el que se le está haciendo por amales, que no hay que... Pero tan raro. Se hizo que después de que me enviaron el video, como a los 15, 20 días volvió. Y ahí sí hizo más dañito. Cuando nos dimos cuenta que hace como un mes, mes y medio, don Pedro lo vio, estaba aquí, él se quedó acá y entonces él lo vio entre la platanera. Y él, de curioso, se vino y fue allá del teléfono para grabarlo, para que dijeran, no soy mentiroso, si es un osito. Y lo vio que estaba parido. Entonces, de ahí para acá es que nos dimos cuenta. ¿Y cuándo fue otra vez? Volvimos y el mismo dilema que lo miramos, pero no podemos hacer nada. Ya cuando llegaron, ya se había ido. Yo hablé con la señora Amelia. La señora Amelia me comunicó con don Jaroles. Y ahí hemos estado con él en contacto para ver si se puede coger. Y lo que yo digo, yo no... Así ya me hizo daños, pero no quiero que las otras comunidades le vayan a hacer daño al animalito, que eso es lo que me da tristeza de que le hagan daño. Y por eso tampoco es que le ha asustado, le he hecho mayor cosa, ruidos. Es debido a eso, que de pronto salga donde hay familias que sí les gusta eso, de coger los animalitos o matarlos. Entonces, eso es lo que no quiero. Recomendarle a la comunidad, cuando vean un animalito de esa clase, que por favor nos pongamos en contacto con las personas adecuadas, que es los de Cuerpo Boyacá, para que estén pendientes ellos. Y ellos son los que tomen la decisión para cogerla, para que la lleven a su hogar, donde me imagino que debe estar. Cuerpo Boyacá me suena bien. Todos podemos de alguna manera reportar este tipo de casos a través de la línea de celular 321-950-7750. No solo con los osos andinos, con todas las especies de fauna silvestre, porque ya nuestro veterinario Andrés Felipe Jaime nos cuenta qué pasa cuando uno llama a la línea de Cuerpo Boyacá, 321-950-7750. ¿A dónde los llevan? ¿Y qué pasa con las especies? Andrés Felipe, buenos días. Camilo, muy buenos días. Sí, claro que sí. En el momento que se activa esta línea de atención de fauna, o línea verde que manejamos acá en la corporación, inmediatamente nuestro equipo profesional va a los diferentes municipios, a los diferentes lugares donde se encuentra la emergencia, hace la recepción de los animales, la atención primaria que ellos requieren, y son llevados al hogar de paso, con el fin de tener una rehabilitación tanto biológica como veterinaria, con el fin de que posteriormente sean nuevamente liberados en sus ecosistemas. Ahí está, toda la información, todo lo que deben saber a través de www.corpoboyacá.gov.co. También usted puede escribirnos a ousuario.corpoboyacá.gov.co. También es nuestro correo electrónico para que todos estemos conectados y todos estemos pendientes de lo que está sucediendo en nuestro territorio y con nuestra fauna silvestre. Pero cambiemos de noticia, Tomás Cardona, porque la corporación ya tiene lista su red de guardaparques. Así es, estuvieron aquí visitándonos en la sede principal de Corpo Boyacá, con todo el equipo del Sistema Regional de Áreas Protegidas y con todo el equipo de planeación, de la Superdirección de Planeación. Fue una reunión bastante emotiva, fue un encuentro en donde también se dieron bastante información importante para esta nueva gestión que se está realizando y que está siendo prioridad para la directora Yemi Choderer. Escuchemos al coordinador Hugo Díaz, el coordinador del Sistema Regional de Áreas Protegidas Hugo Díaz, que nos va a contar un poco sobre los pormenores de ese día y cuáles fueron las prioridades. Bueno, el día de hoy comenzamos con el proceso del programa de la Red de Guardaparques y Gestores Ambientales de Corpo Boyacá, una iniciativa que busca fortalecer los procesos de gobernanza en los territorios, específicamente dentro de las áreas protegidas. La Corporación con Recursos Propios hace la vinculación de 15 guardaparques en 15 municipios diferentes que cuentan con áreas protegidas de orden nacional o regional. Con esto queremos primero vincular a las comunidades en los procesos de conservación, que esos líderes ambientales que son reconocidos en el territorio puedan ser parte de los procesos de gobernanza para el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas. Y este es el primer espacio de construcción colectiva donde se hacen procesos de capacitación en temas de sistemas de información geográfica, temas normativos, temas técnicos, para que las comunidades puedan hacer esa conexión con los guardaparques y empezar a trabajar en la transformación de los conflictos. Corpo Boyacá me suena bien. Ahora escuchemos a la directora Jamie Echeverría que nos va a contar un poco sobre por qué este proyecto está siendo una prioridad para ella y también para toda la dirección y qué proyección están teniendo para estos tres años siguientes. Este trabajo lo hemos venido realizando también articuladamente con las alcaldías municipales. A través de ellos hicimos la convocatoria para poder fortalecer nuestro CIRAP y de esta forma tener estrategias y sinergia en territorio en la protección y conservación de estos ecosistemas. Este es un ejercicio muy importante porque es el primer paso hacia la gobernanza y van a ser pilares fundamentales para nosotros en la toma de decisiones y en la mejora continua con relación a la conservación y a la preservación. Desde que arrancamos esta gestión de la dirección quisimos fortalecer el CIRAP. El CIRAP no solamente se está fortaleciendo con esta red de guardaparques sino también lo estamos fortaleciendo con profesionales en campo que nos están ayudando a la preservación y conservación de estas áreas protegidas. Nuestra iniciativa surge desde Corpo Boyacá pero queremos hacer un fortalecimiento también con los guardaparques que se encuentran aliados por la parte de la gobernación de Boyacá pero también por parques naturales nacionales. Esperamos tener al final de este año, inicios del próximo año una red de guardaparques muy fortalecida que nos pueda ayudar en el ejercicio de nuestras funciones como una corporación autónoma regional. Corpo Boyacá, me suena bien. Un ejercicio muy importante que realiza el sistema regional de áreas protegidas la directora de Corpo Boyacá, Jenny Echevarría y por supuesto nuestro biólogo Hugo Díaz que también lidera este proceso de los guardaparques y las guardaparques en nuestro territorio. 15 por el momento pero la idea es ampliar este equipo para tener una cobertura total en nuestro territorio. 15 guardaparques para 15 municipios del departamento de Boyacá de nuestra jurisdicción. Además que ellos van a ser la primera digamos así, la primera persona responsable o la primera persona también en atender o más bien en contarle al departamento y a la unidad nacional y departamental de gestión del riesgo si hay algún desastre o si hay algún incendio que se sale de control o algún tipo de afectación a nuestros sistemas de áreas protegidas. Hablemos de los negocios verdes que a propósito este fin de semana 4, 5 y 6 de octubre tendremos en el Centro Comercial Viva en Tunja toda una propuesta de estos negocios verdes toda una exposición cada uno va a tener un stand importante allí en el Centro Comercial Viva Tunja para poder tener contacto con la comunidad para que la comunidad, para que todo el departamento todas las personas que visiten este fin de semana el Centro Comercial Viva Tunja conozcan y reconozcan que hay negocios verdes que le aportan positivamente a nuestro medio ambiente es por eso que tenemos hoy un informe verde un informe de un negocio verde especial se llama Satas 3 Damos la bienvenida en Corpo Boyacá me suena bien a Sandra Sandra, Vienes de Zetas Fresh un negocio verde sostenible que precisamente también busca contribuir al medio ambiente ¿hace cuánto haces parte de los negocios verdes sostenibles? Nosotros estamos con negocios verdes desde el 2019 ¿Y a qué se dedican exactamente? Bueno, entonces nosotros ¿qué hacemos? Nosotros recolectamos los sustratos o digamos los desechos que sobran de los cultivos aledaños como lo es el maíz los bagazos los acerrines recolectamos todos estos sustratos creamos un sustrato artificial para la orellana y en unos invernaderos que tienen un sistema de riego automatizado que recolecta y reutiliza las aguas lluvias entonces ahí le adecuamos en el ambiente para que nazcan las orellanas luego de aproximadamente 5 meses este sustrato queda compostado por el hongo por la orellana y este sustrato se vuelve abono para los cultivos y los potreros Un alimento bastante interesante la orellana de la familia de los champiñones de todo esto pero es un alimento muy nutritivo Sí señor la orellana se caracteriza porque tiene el 39% de proteína que viene a ser similar a la carne viene el umami que es un potenciador de sabor lo que hace que todos los alimentos tengan exquisitez tiene vitamina B12 que previene la anemia tiene potasio tiene grasas no saturadas alto contenido en fibra lo que lo hace un super alimento para el metabolismo y el sistema inmunológico de las personas Sandra ¿dónde los pueden encontrar? Acetas Fresh redes sociales lugar, punto de venta que toda la gente los pueda encontrar A nosotros nos encuentran en almacenes locales aquí en Boyacá como Pasadena Paraíso Chispazo Canasta en redes sociales como arroba Zetas Fresh número de contacto 301-459-6729 estamos ubicados en Duitama Boyacá en la vereda de San Antonio Norte también nosotros damos unos recorridos turísticos donde les enseñamos toda la producción cómo se hace y dictamos asesorías para este tipo de proyectos Sandra finalmente la invitación para toda la gente que tiene sus emprendimientos para que haga parte de la plataforma de negocios verdes sostenibles de Corpo Boyacá que sin dudas también es esa plataforma para que la gente conozca de todos estos productos Bueno sí es una invitación amplia para que todos mis compañeros y todos aquellos que tengan una idea de negocio que sea amigable con el medio ambiente den ese primer paso de acercarse aquí a la entidad de Corpo Boyacá para que puedan estar dentro de esta ventana de negocios verdes ya que le abre a uno muchas puertas le brinda a uno muchas oportunidades le dan apoyo es de una manera constante no se siente uno solo siempre está acompañado de personas que están capacitadas para guiarnos Corpo Boyacá me suena bien Corpo Boyacá me suena bien Corpo Boyacá me suena bien y Corpo Boyacá nos suena precisamente al trabajo que realiza nuestra oficina de participación y cultura ambiental en el municipio de Mongua ¿qué están haciendo los estudiantes de este municipio Melisa? Camilo los dinamizadores ambientales llegaron al municipio de Mongua con el fin de orientar y que nuestros estudiantes aprendan la importancia del cambio climático en el territorio tenemos una estudiante Kelly que nos va a contar qué actividades se desarrollaron Pertenezco al grupo dinamizador de Tunjuelo hoy contamos con un mapa del municipio que podemos ver los impactos positivos y negativos y me pareció chévere la actividad porque supimos en dónde estaban básicamente todo lo que tiene las regiones las áreas de protección los parques de nacionalidad y todo eso entonces me pareció muy chévere la actividad Camilo Apapi la ingeniera Natalia Pérez ha desarrollado ha venido desarrollando diferentes actividades en este municipio y ella nos cuenta por qué es importante que los niños aprendan sobre el cambio climático en este territorio mediante una actividad pedagógica en la institución educativa del Tunjuelo y Lisandro Sely en marco de las actividades de dinamizadores ambientales en lo que refiere al módulo de crisis climática se realiza una sensibilización con los estudiantes del grupo ambiental en el cual se les establecen mediante cartografía unas actividades que les permiten identificar cuáles son los escenarios de cambio climático presentes en su municipio y las actividades que se asocian a este mismo Corpo Boyacá me suena bien Noticias muy rápidas noticias de interés para toda la comunidad y por supuesto para nuestros 87 municipios de la jurisdicción de Corpo Boyacá todos los jueves de 8 a 8 y media estaremos contándoles qué realiza Corpo Boyacá por la protección de nuestro medio ambiente por supuesto para que todos convivamos con nuestros ecosistemas con nuestra fauna silvestre con nuestras especies de manera armónica y como debe ser porque todos aportamos a este planeta y cuidamos el medio ambiente 8 y 30 minutos muchas gracias a todos ustedes por sintonizar la emisora más grande de Boyacá 95.6 FM y por enterarse de las noticias de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpo Boyacá feliz día y para más como debe ser y es el medio ambiente y y y que